Cuba Información Los que cuestionan la libertad de expresión en Cuba evidentemente no se han montado nunca en una guagua a las 6 de la tarde ni han participado en un encuentro de cubanos residentes en Europa. Si no se dieran cuenta de la libertad de expresión en nuestro país. Dos comentarios muy breves relacionados ya al tema de la reforma con el principal tema que nos trajo aquí hoy que es la relación de Cuba con sus cubanos en el exterior. Desde que se inició el proceso del traspaso del liderazgo histórico de la revolución cuya expresión más gráfica fue la elección del presidente Díaz-Canel antes, durante y después en estos meses que han transcurrido la palabra de orden ha sido continuidad y se ha insistido muchísimo en que este traspaso del liderazgo de la revolución a las nuevas generaciones significa continuidad no significa cambio, no significa que vayamos a abandonar el socialismo solo la continuidad de la obra de la revolución y en materia de relación de los cubanos y cubanas con su país de origen esta posibilidad de participar en el debate del principal proceso que se está llevando a cabo en nuestra nación en materia de política interna que es el análisis del proyecto de nueva reforma de nueva constitución en mi criterio significa un ejemplo fiaciente de la continuidad de la política de la revolución en tener en cuenta y la importancia que le concede a los cubanos en el exterior y para ello se han creado todas las condiciones para que todos los cubanos, sin importar donde residan puedan participar en este proceso inclusive los cubanos en el exterior tienen hoy más oportunidades que los cubanos en Cuba de participar del proceso los cubanos en Cuba tenemos la asamblea en el trabajo la asamblea en la cuadra y la asamblea que usted se cuele correcto pero los cubanos en el exterior tienen las 24 horas del día durante dos meses para opinar todo lo que deseen sobre el proyecto sin límite de ningún tipo o sea, es un ejemplo concreto yo lo comentaba ayer con un compañero no recuerdo ahora con quien yo le decía tomando así como nos gusta a nosotros momentos paradigmáticos el año 78 Fidel inició este camino con su visión de luz larga de que ese era el camino a seguir en la relación entre Cuba y los cubanos en el exterior en el año 2013 el general de Hegelio de Raúl llegó a cabo e implementó la reforma de política migratoria más profunda que se ha implementado en la historia de la revolución en función de ese objetivo de continuar estrechando los lazos entre Cuba y los cubanos en el exterior y en el 2018 el presidente Díaz-Canel anuncia que en el proceso más importante que se está llevando a cabo en Cuba los cubanos en el exterior por primera vez pueden ser parte activa de ese proceso es sin duda alguna un ejemplo de continuidad podrán faltar cosas en el proyecto de constitución que los cubanos consideremos que deberían estar y hay que entender también que hay temas que no caben en la constitución la constitución es la ley de leyes una ley donde se recogen los principios generales de derechos y que después eso tiene que tener un reflejo en leyes ulteriores que se irán aprobando para referirme solo al capítulo que digamos en este sentido tiene más relación con el hecho de residir en el exterior que es el tema de la ciudadanía en este proyecto de nueva constitución hay avances fundamentales pasos importantes en función de fortalecer esos vínculos que hemos venido hablando entre Cuba y los cubanos en el exterior en primer lugar se reconoce un fenómeno que es internacional y del cual Cuba obviamente y los cubanos y las cubanas forman parte que es el hecho de que hoy las personas ostentan más de una ciudadanía no solo la doble ciudadanía no pueden tener dos, tres múltiples ciudadanías y en este proyecto a diferencia de la constitución actual se reconoce el derecho de los cubanos de ostentar cuantas ciudadanías puedan tener no hay límites en ese sentido y se reconoce también un principio de derecho internacional que después tendrá que tener un reflejo en otras leyes de que cuando usted esté en Cuba usted es cubano y se rige por la ley cubana porque hay otro principio además que indica que usted un nacional no puede ser extranjero en su país por tanto un cubano no puede entrar con un pasaporte para el pueblo se reconoce además el derecho de los cubanos a renunciar a su ciudadanía si así lo quisiese y el derecho de los cubanos a recuperar su ciudadanía si así lo desease existen países en que se le exige a una persona renunciar a su ciudadanía si quiere obtener otra ya es una decisión personal de cada uno decidir pero Cuba no establece límites en ese sentido para sus nacionales se mantienen principios básicos de cómo obtener la ciudadanía cubana para los hijos de cubanos nacidos en el exterior de máxima importancia en un contexto como señalábamos anteriormente en que los cubanos cada vez más viajan al exterior en que los cubanos cada vez más establecen de manera temporal su residencia en el exterior y al mismo tiempo defienden y mantienen sus vínculos con Cuba yo creo que eso también es un tema de máxima relevancia para los cubanos comunicar 2 2 Gracias.